Arranca las competidoras de la quinta competencia en Golden Gate Field. A partir es algo mala para el uno, Ashley Rainbow. Se queda en el último lugar, salta Classic Dr. All a tomar la punta, ataca Surfline, se acomoda en el segundo. En el tercero aparece Piazeta, en el cuarto por fuera Big Joel, luego trata de movilizarse Governor Special. Junto a ella aparece la número tres, South Brooklyn, mientras que la número uno, Ashley Rainbow, está en la última colocación. Classic Dr. All se mantiene en punta, tres cuartos de cuerpo sobre Surfline, que está en el segundo. En 22.3 el primer cuarto de milla, Piazeta está en el tercero, Big Joel en el cuarto. En el quinto intenta acercarse por fuera Governor Special. En el penúltimo se queda South Brooklyn, mientras que la número uno, Ashley Rainbow, está en la última colocación. Dominando la número dos, Classic Dr. All sigue la presión de Surfline por la parte externa. Piazeta se abre paso desde el tercer lugar cuando ingresan ya a la recta final de Golden Gate Field. Domina Classic Dr. All, está crecida en la punta, sigue la presión de Surfline por fuera. Y Piazeta busca adentro para tratar de buscar a las punteras. Dominando Classic Dr. All, Piazeta por la parte interna, corre mucho contra la puntera. Piazeta contra el dos que está crecida y por fuera Surfline, pero les gana el dos de punta a punta. Ganó Classic Dr. All. Segundo el cinco, Surfline apareado con Piazeta. Cuarto para Big Joel. ¡Viva! ¡Viva!